Guapate, 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 guapate Atención, el rey ordena y manda a bailar de caballito, aunque se enoje tu mama Ay, chiquitita linda, pechocha, bebi y mamá, como te quieres, guapate Ay, chiquitita linda, pechocha, bebi y mamá, como te quieres, guapate Ay, chiquitita linda, pechocha, bebi y mamá, como te quieres, guapate Cuando llegas al baile, ¿qué dices tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dices tu papacito? Vente, mamacita, a bailar de caballito Vente, mamacita, a bailar de caballito Cuando vas al baile, ¿qué te dices tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dices tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar No bailes de caballito, que te voy a regañar Ay, chiquitita linda, pechocha, bebi y mamá, como te quieres, guapate Ay, chiquitita linda, pechocha, bebi y mamá, como te quieres, guapate Ay, chiquitita linda, pechocha, bebi y mamá, como te quieres, guapate Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Hermano está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Hermano está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro